Mese de dos, tiparracos que no Conocen el parón, potencia de tractor Es lo que ocurre cuando se junta el hambre Con las ganas de comer En las ondas desde siempre Mese de dos, tiparracos que no Conocen el parón, potencia de tractor Buscando más color, si cabe, si te sobra, rétenlo Amigo del calor que desprende esta poción Doy vueltas a un farol, así no hay lugar pa'l fallo Demuestro convicción, no me tiembla la mano He tenido que ser yo quien nos muestre el camino Pon un beat a sonar y déjalo, impregno ahora el resto Minutos kilométricos, migajas del bizcocho de oxígenos Baldosas amarillas como en Oth, mi puzzle es anárgico Bajo un prisma, bajo el sol, bajo al callejón Pa' empaparme de to' y a la cueva incubar A dar forma a la materia, silba al viento, disimula Reservate la histeria pa' la noria No es achicoria, es legítimo Acogedor como el tacto de un armiño Mese de dos, tiparracos que no Mese de dos, tiparracos que no Conocen el parón, potencia de tractor Mese de dos, que no Que no Mese de dos, tiparracos que no Mese de dos, tiparracos que no